Y lo stunee, pero como... Yo le tiré la stun desde antes Y luego se le acabó Lo iba persiguiendo, así como voy detrás de ti, Pablo Y no volteaba a dispararme Me le pegué, no le pude hacer el remate, fallé O sea, no lo alcanzó a agarrar Ah, puñada, puñada Insanía de tener, mamón Sí, como que no tenía Pero espérate, si no Me murió